Nos dimos una vuelta por Talentland en la edición 2022, después de dos años que se suspendió por pandemia, que se hizo de manera virtual en esta nueva ocasión, de manera híbrida. Hay 25 mil asistentes ya en lo que va de estos días. Inició ayer, el 20 de julio, se terminará el 24. Pero mucha gente, mucha afluencia, los jóvenes destacando su talento, buscando nuevas oportunidades, conociendo lo que la innovación les aporta, lo que las empresas de la tecnología les ofrecen. Y esto es un poco de lo que nos encontramos ahí. Platíquenme, ¿qué están haciendo? ¿Cuánto tiempo tienen ya trabajando en esto que parece un robot? Correcto, llevamos aproximadamente, ¿qué será? ¿Como media hora? Media hora. Media hora y es por parte de un concurso de Steren. Ok, ¿qué habilidades se requieren para armar este robot, además de conocimientos en tecnología, supongo? Pues como tal, conocimientos de tecnología no, porque vamos yendo ahora sí que un instructivo. Todavía no llegamos a la parte de programarlo, que siento que es donde va a ser un reto, pero ahí vamos poco a poco. ¿Tiene algún límite de tiempo para que lo armen y que lo pongan a funcionar? Sí, tenemos a más tardar a la una de la tarde y entregarlo. Oye, ¿y cuál va a ser el premio? No sabemos, esperemos que sea bueno, porque sí, sí tuvo su batalla. ¿Y qué diferencia tiene que tener uno del resto de los competidores para que pueda ser apto y ganar? Que sea único, que haga algunas actividades únicas. Que tenga muchos likes, lo que vamos a subir a redes y va a ganar el que tenga más conocimientos y más likes. Bueno, pues mucha suerte. Me parece muy interesante esto que tienes aquí a tu cargo, impresión 3D. Platícanos cuál es la diferencia entre una y otra, porque nunca en lo personal había tenido una experiencia como esta. Bueno, vaya, aquí estas impresoras son de la marca Creality, son el modelo Ender. Y prácticamente esta es la Ender 3 versión 1 y es la Ender 3 versión 2. Las diferencias que tienen, pues prácticamente son actualizaciones. Para empezar, la Ender 3 tiene una interfaz más arcaica, la Ender 3 versión 2 es más actualizada. Aquí por el evento de Talentland hemos impreso estos llaveros, que prácticamente se imprimieron en ambas. Producirlas sale muy barato, ya que los rollos son aproximadamente de un kilo y esas piezas están pesando alrededor de unos de 15 a 17 gramos aproximadamente. ¿Puedo imprimir lo que yo quiera? Literalmente el único límite es la imaginación y la capacidad que tenga de diseñar las piezas. Pues ahí pudimos ver cómo los jóvenes, algunos de ellos ingenieros, otros que apenas van a empezar la carrera haciendo uso de todo su conocimiento y bueno, poniéndolo a prueba con este tipo de concursos que se realizan aquí. Por supuesto, no nada más está dirigido para las personas que tienen de profesión las ingenierías y otro tipo de carreras afines, sino que también está dirigido a médicos, artistas, en fin, para cualquiera que se quiera dar un clavado en la tecnología y en la innovación. Seguimos atentos a lo que sucede aquí en Talentland. Nos vemos pronto.